Yo le voy al futuro Yo le voy a Viviana, a Viviana lejó Escucha fuerte o llévalo que sigue la revolución Yo le voy a Viviana, a Viviana lejó Porque el futuro ya está aquí, hay que servir a Guayaquil Con mi gente sonriente, camillando con amor Yo quiero un nuevo mañana, por eso yo le voy a Viviana Yo le voy a Viviana, a Viviana lejó Escucha fuerte o llévalo que sigue la revolución Yo le voy a Viviana, a Viviana lejó Porque el futuro ya está aquí, hay que servir a Guayaquil Oye, tú sabes, a Viviana lejó Hemos recuperado el habla, hemos recuperado los sueños Sueños que con el esfuerzo y el compromiso de todos Podremos hacer realidad en nuestra ciudad Que hoy reclama una revolución para ella Gracias por ver el video